1, 2, 1, 2, 3, 4 El viento sube tu cabello Me matan esos ojos bellos Me gusta tu olor, de tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, a veces la ve rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal Aceleraste mis latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Tú estás venida, no vas pa'l mole Ya sabes que le llego a tono un cole La rap te me gusta ponerle en forl El yoga es lash, la camisa es morel Micro, dosi, rola, oxi Besando su leve y otro si Ya yo le di to' la posi Shampoo de coco, llame su valet Me vuelve loco desde el carro hasta los pedales Digo, quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal Hacerlo después de fumar, me pones mal Aceleras todos mis latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Yo no quieres despertar Es que me puede fumar Te mientas con el mar, ese bikini se ve fenomenal Que me pueda elevar Todo de ti Todo de ti Todo de ti Amor Gracias por ver el video.